Hola, bienvenidos a otro video de la AMD. Yo soy Angie Macías, parte del equipo de Nutrición y Educación en Diabetes y el día de hoy te voy a estar platicando de la importancia de hidratar tu piel. Así que vamos a ver el video. La diabetes nos hace más propensos a problemas de la piel debido a dos situaciones. Una es el daño a los vasos sanguíneos que se encargan de mandar oxígeno a nuestros tejidos. Y la otra es daño a los nervios que también es conocido como neuropatía diabética. Ojo, con esto no quiero alarmarte. No significa que porque tengas diabetes tienes que desarrollar alguno de estos problemas. Si tú llevas un buen estilo de vida automonitoreando tu glucosa, llevando una alimentación y actividad física recomendada y tomando tus medicamentos tal cual lo indica tu doctor, no tienes que presentar problemas en vasos sanguíneos ni en nervios. Así que regresando al tema, uno de los problemas cutáneos más comunes que llegan a aparecer a raíz de estas causas es un estado de deshidratación de tu piel. Esto se traduce en piel reseca. Es muy importante evitar la resequedad, ya que a su vez esta puede ocasionar comezón, agritamiento e infecciones. Así que a continuación te voy a compartir tres tips para que tu piel se mantenga saludable y bien hidratada. Uno, bañate a diario con agua y jabón neutro. Es muy importante que no te bañes con agua muy caliente porque esta llega a deshidratar nuestra piel. Es importante que mantengas una temperatura media y recuerda no utilizar estropajos ni esponjas para tallarte. Nuestras manos son más que suficientes. Dos, aplica crema inmediatamente después del baño, ya que la humedad de la piel favorece que esta se absorba mucho mejor y repite tantas veces como tú veas necesario a lo largo del día. Actualmente ya hay muchísimas marcas en el mercado muy recomendadas para diabetes. Pregúntale a tu doctor o a tu dermatólogo cuál es la indicada para ti. Tres, no olvides tus pies. Las extremidades inferiores suelen ser muy delicadas cuando vivimos con diabetes, por lo que hay que tener algunos cuidados extra. Revisa tus pies todos los días para corroborar que no haya callosidades, agritamientos, úlceras o cambios de coloración. Y recuerda poner crema en todo tu pie, menos entre los dedos, porque ahí se acumula la humedad y puede haber hongos. Finalmente no olvides que la crema tiene muchos beneficios. Cómo disminuir la sequedad de tu piel, disminuir la comezón, lo cual evita que te rasques y causas lesiones. También le da flexibilidad a tu piel, ayuda a la reparación cutánea y ayuda a cerrar pequeñas heridas, que son la entrada de hongos y bacterias. Y pues eso ha sido todo por este video. Espero que te haya sido de utilidad. No olvides compartirlo con aquellas personas a quien tú creas que les puede servir. Y obviamente recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí abajo. Me despido en esta ocasión. Espero verlos muy pronto. Hasta luego.